¿Qué pasa mis brothers? ¿Cómo están? Yo soy Memo, bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie increíble que estamos jugando aquí en el canal de The Medium. Estamos aquí justo donde lo dejamos en el episodio pasado, en esta zona que al parecer está abandonada, pero Caution Fire Hazard, en español, atención, peligro de incendio, me parece correcto. En esta zona creo que es una especie de hotel en la que una persona nos llamó por teléfono, nos citó aquí, pero está abandonada y estamos recorriendo este lugar abandonado para ver qué ha sucedido por aquí. Y qué nos cuenta esta persona que nos llamó por teléfono y que nos pidió que viniéramos para acá, pero que no sabemos dónde está. Y aquí hay dos caminos, pero yo me voy a venir por aquí, por la derecha. ¿Qué pasó a ti? ¿Qué pasó? Eh, mirar, pero no puedo, o sea, claro, no era un camino, sino teníamos que ver a ese ciervito, ese Bambi. ¿Qué le habrá pasado? Aquí están pasando cosas muy extrañas. ¡Ay, Dios mío, Marian! ¿Qué está pasando en este bosque, my brother? Y ahora otra vez dos caminos, a ver. Por la derecha. Uy, y se activó el... Vale, no, se activó la perspectiva. No me aparecen ni huellas ni nada por el estilo. Y aquí, vale, aquí hay algo así que vamos a investigar. Un monito. Eh, coño, este no es el monito de Call of Duty, del de zombies. El que si sueltas todos los zombies se le van encima. ¿Qué? ¿Pero qué es esta locura, my brother? A ver si por aquí hay algo más. Pues no. Entonces, aparentemente, era por el otro camino. Así que vamos, Marian, tú puedes. Vamos, vamos a correr. Vamos, vamos a correr. Por este bosquecito que no es para nada tenebroso. No, no, no. Aquí pasan muchas cosas lindas, preciosas, hermosas, con los sonidos de la naturaleza. Me van a decir que no es tenebroso estar en un bosque así. A ver, ¿qué ha pasado? Por fin. Bueno, tenemos una cinemática. Y espero. Que. Ok, Niwa. Este debe ser el hotel. Uy, 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 uy. Y aquí ya no estamos con las dos dimensiones, sino que nos puso ya directamente en la otra dimensión. Uff. El aura en este lugar. Que probablemente aquí pasó algo malo. Era un vertedero de recuerdos y emociones y todo ello es malo. Sí, es que me imagino que en este lugar pasó algo malo. Murió mucha gente. Y por eso hay como una mala energía aquí o algo así. Eso es lo que yo me imagino. ¿Ok? Uy. Adéntrate más en el hotel. Ah, por cierto. Voy a quitar mi cámara porque acá del lado derecho ustedes no ven las cosas que me van apareciendo. Así que me voy a poner ahora del lado izquierdo. Ahora sí, porque antes donde estaba la cámara del lado derecho ustedes no veían los objetivos que me vayan apareciendo. Está sonando un teléfono. Tengo miedo. Adéntrate más en el hotel. Uy. Hola, buenas tardes. Uy. A ver. Pero... Pero y si rompemos el vidrio, ¿no? Entra en el hotel. Uy. ¿Y aquí arriba? ¿Vale? Creo que hay una ventana rota arriba. Si pudiese llegar hasta ella. Ok, entonces tendremos que... El handle está perdiendo. El handle está perdiendo. ¿Y qué tengo en el inventario? No tengo nada en el inventario. Ah... No me gusta escuchar risas. Por aquí no podemos subir, ¿verdad? No. Bueno, tenemos que encontrar algo entonces para poder reemplazar la manilla de la puerta y poder entrar, ¿no? Claro, el tema es... ¿Dónde podemos encontrar eso? A ver. Claro, el tema es que de aquí a que... A que recorra todo el lugar buscando algo que pueda utilizar para esa puerta. Podríamos estar aquí todo el día, ¿no? Esperemos que encontremos algo rápido. Ah, mira, aquí. Este es el teléfono que estaba sonando, ¿no? Veamos. A ver. Control y mueve el ratón para encontrar el eco. Aquí, ¿no? Esto. Uy. Estoy aquí. No, definitivamente hay algo. ¿Qué? Confía en mí. Hacen la palabra correcta por enviármelo. Sí. Es solo un tema de tiempo. Pero no entiendo. Hasta los objetos aquí tenían auras. Cuando los escuché, podía sentir sus historias. O sea, esa conversación ya pasó a través de ese teléfono. Y Marian lo que está haciendo es que cuando los toca o interactúa con ellos, los recuerda, por así decirlo, los revive. A ver. ¿Dónde podemos encontrar algo para poner en esa puerta? Bueno, ya ha recorrido, no sé, casi todo el lugar. No sé a dónde más ir. ¿Dónde más no he buscado? ¿Qué otras pistas se esconden en este lugar? Y que podemos ir encontrando para resolver este misterio. A ver, no sé, ¿será que dentro del auto...? No te creo. Ahora, ¿qué es una máquina como tú, haciendo en un lugar como este? ¿Cómo? Dablando como una habitación, aparentemente. A ver, ¿qué es esto? Aquí hay como una carta o algo así. Mi amor, el veneno está en su apogeo y el hotel está hasta arriba. Y ya sabes lo que eso significa. Más trabajo para un servidor. Pero es un buen trabajo y uno honrado. El señor Reckowitz dijo que le gustaría mantenerme fijo. ¿Te lo puedes creer? No pienso estropearlo. Esta vez no, lo prometo. F. Espero que no te importe que abra el maletero. No hay mucho aquí. Tenemos un destornillador. Creo que esto puede ser muy útil, ¿no? ¿Qué? No hay nadie aquí. Me asusté. Bueno, gracias. Ahora volvamos a la puerta y utilicemos este destornillador para ver si podemos abrir la puerta, ¿no? ¡Let's do it! Aquí estamos ya en la puerta y lo que tenemos que hacer es así. Y luego... Claro... Claro que yes. Y supongo que... Supongo que ahora tendremos que empujar este carrito, ¿no? Hacia afuera. Y con esto nos vamos a impulsar hacia el techo y podremos entrar por esa ventana que estaba rota, ¿no? Están empezando a cansar de tu mierda, Neva. Tú debes ser worth it. A ver... Sí, aquí vamos a encontrar muchas respuestas. Sí, es que está el tipo que nos citó aquí. Aunque también te digo, si a mí alguien que yo no conozco me cita a un hotel abandonado y no aparece, yo no sigo adentrándome más en el hotel. O sea, me voy. ¿Entiendes? Me voy del lugar para siempre. A ver... Veamos qué sucede. Salute. Por cierto, mis brothers, si te está gustando esta serie y te está gustando este episodio, no olvides dejarte un like enorme que yo lo vea y suscribirte aquí abajo si eres nuevo, que es completamente gratis y nos apoyas un montón. A ver, Marian, por favor. ¿Qué sucede aquí en este hotel abandonado? ¿Dónde está la persona que nos llamó? No comprendo. Entra en el hotel. Bueno, ya entramos. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? Uy. ¿Tenemos un zapato? Vale. Percepción. Uy. Bueno. La masacre de Niwa. yo sabía que aquí había pasado algo y por eso había como tanta como tanta energía aquí en un solo lugar no pero que pero o sea que pudo haber pasado aquí una guerra o algo así escucho cosas ya yo les conté en el episodio pasado como soy yo con estos juegos verdad justo así que es esto ok nada interesante una linterna encendida y nadie alrededor perfecto para nada espantoso a tomás parece que se llamaba el tipo que nos que nos llamó por teléfono no vale tengo miedo bueno exactamente a ver qué es esto más revistas a ver amor mío sé que prometí que iría visita pero a que no sabes lo que ha pasado me han ascendido de verdad ahora soy el nuevo jefe de personal creo que esta es la nuestra la oportunidad un nuevo comienzo de tener un sitio al que llamar hogar para nosotros los niños y tú sé que parece una locura pero piénsatelo tuyo para siempre yo creo que este efe esta efe esta efe además el el de la campanita es insistente ah es insistente es como hey estoy aquí y ahora va a aparecer la otra dimensión no bueno bueno si sale un jumpscare no se burlen de mí ok a ver sí 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 justo aquí vale aquí ya estamos en las dos dimensiones hola hola qué tal se llama tristeza hola tristeza cómo estás uy ¿será que tenemos que ayudar a estas almas a regresar o sea regresar no a pasar al otro mundo es lo que recuerdo mis amigos me llamaban por un nombre diferente ¿cuál era el nombre? pero no recuerdo lo que era tus amigos oh sí yo he usado muchos amigos aquí pero 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 bueno exacto something happen to them I I don't really want to talk about it that's ok so do you live here all by yourself you wouldn't believe how boring it gets I can imagine no quisiera tener este don que tiene Marianne la verdad creo que ya lo dije en el episodio pasado pero no quisiera tener este don realmente le da la campanita una y otra vez siempre alguien que jugar con debe haber sido bonito fue me pregunto hace cuanto tiempo paso esta esta matanza de Niwa así cuéntame lo que paso claro que yo también quiero saber coño ¿que ha pasado? ¿que ha pasado? ¿que ha pasado? ¿que ha pasado? la gente dejó de venir ok pero se convirtieron muy sad muy angry pero o sea van a aparecer otros fantasmas que nos van a hacer daño entonces no sé yo estaba preguntando ¿como sabe mi nombre? ah porque ella le dijo correcto no sé que le voy a contestar bro eso no se lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo será que hay otros fantasmas que nos van a hacer daño que están molestos tomás Pero entonces Thomas está a Dios Y nos comunicamos con él por esta especie de como Aura o algo así Con la que ella escucha los recuerdos de las personas O O Está vivo y Tristeza lo ha visto por aquí No lo sabemos Busca a Thomas Reúnete con Tristeza en la segunda planta Ah vale, pero aquí Tendría que buscar la manera de subir Voy a quitar las alertas de los logros Porque ya me están dejando aturdido cada vez que suenan Bueno, no sé cómo quitar esas alertas de los logros Ya lo veré después con más calma Si alguien sabe, me lo quiere decir en los comentarios Adelante Y los ascensores No, no, creo que fun Mira, jamás me imaginé Que podíamos ir en ascensor hasta la segunda planta Es como lo último que me imaginé que podía pasar Bueno, supongo que en algún momento nos dirá su verdadero nombre, ¿no? Cuando lo recuerde Let's see Y ahora Pulse y mantén F para tener una experiencia extra corpórea Pero estoy manteniendo F ¿Y ahora? Ahora, ahora, ahora Let's go Eh, what? Eh, what? Aquí estamos solamente controlando Esta parte De la dimensión Mira, ahí abajo Ahí abajo hay Una cosa de esta de energía Es como tomar un plunge into nothingness Wow Te absorbe Uh Bueno, queremos hacer entonces esto rápido Creo que aquí vi una cosa para absorber Energy Corre, Marianne Corre Vale Aquí tenemos energía Creo que nos vamos a morir F para volver a tu cuerpo Uf Si lo doy F otra vez Y con esta energía Podemos activar La energía de nuevo Del ascensor Así que Nice Sí, claro Ahora mantenemos F Y aquí volvimos Claro que yes Y si nos vamos al siguiente piso A uno más arriba O ya no puedo Ah, es que este Este es el primer piso Vale Ok Ahora sí Nos vamos al segundo piso Veamos que tiene para contarnos Tristeza ¿Qué nos quieres decir? Sister ¿A dónde vas? Porque no puedo Aquí está Este es el mapa del lugar Perfecto Tristeza ¿Dónde estás? Vale En ninguno Uy Mira una Es como una Libélula Puede ser O algo de eso Porque una mariposa No es Pero era parecido Por aquí No puedo pasar Ok Que bueno Que bueno Porque se veía Bastante Tenebroso Uy Pulse y mantén Para invocar Tu escudo espiritual ¿Qué? ¿Qué? ¡Pulse y mantén F Para tener una experiencia Extracorpórea Vale Y aquí O sea ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando a Mira una llavecita Claro que yes Estamos buscando a Thomas Estamos buscando tristeza ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Ahora nos regresamos a la otra puerta que vimos Que no podíamos entrar A ver Creo que estaba por aquí Vale Hacemos así Hacemos así Y ahí está abierta Pero Creo que podemos entrar solamente Con esta dimensión No podemos entrar Con la otra Así que tendremos que buscar algo aquí Rápido Alguna pista Ah vale Vale Que puedo Ya podía entrar con Con Marian también Pensé que solamente podíamos Entrar a esa puerta Con la parte De la derecha De la dimensión A ver Ahora Ahora sí A ver ¿Qué es esto? No tengo nada Ok Bueno Si tú lo dices My brother Yo te creo Voy a necesitar más energía Para pasar Ok Pero Pero aquí hay una cosa de energía Ah mira Mira, mira, mira Sí, 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 sí La llama es demasiado débil Pero ¿Qué le hace falta? Uy Escucho cosas Escucho cosas Eh Aquí hay algo Enfermera triste Ok ¿Y qué hacemos con esto? Mi brother ¿Será que si lo ponemos Aquí Puede hacer que No Y por aquí afuera Vale Por aquí afuera Podemos Explorar Pero al parecer Uy Y qué pasa Si hago Con la F A ver Por aquí ¿Qué hay? Oh my God Me odio esto Uy 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 Y esto lo puedo hacer con Con Marianne también Marianne normal A lo mejor sí, ¿no? Ah no Solo lo puedo hacer con Con la segunda dimensión Bueno Tratemos de hacerlo rápido Entonces Parece que allá atrás Hay algo Pero no logro distinguir Bien qué es Mira aquí hay algo Pero Pero claro No puedo tomarlo Ni nada ¿Y esto? Uy Ay la puta madre Ay la puta madre Ay la puta madre Ay 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 Ok Eso no me lo esperaba Gracias por el susto Eh Creadores del juego Uff A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salute Esto es una cuchilla Ok 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 Y con esta cuchilla Entonces Podremos Vale Aquí no podemos hacer nada ¿No? No Con esta cuchilla Entonces podremos abrir ¿Por dónde vine? Por aquí Podremos abrir La La cosa que estaba cubierta Con Con piel ¿Verdad? Y luego volvemos a hacer así Claro Hacemos esto Hacemos así Con la cuchilla Pimba ¿Vale? Uh Y Y si ahora volvemos A nuestro cuerpo Vale 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 Perfecto Ese Ese susto no me gustó Gente No me gustó No me gustó Que me asustaran de esa manera Tan Tan vil Tan cruel Y esta plantita Supongo que La podremos llevar Ok Ok Esta planta La podemos usar Para tomar energía Del lugar Donde faltaba Supuestamente Energía Así que ya creo Que ya nos podemos Nos podemos ir de aquí ¿Verdad? ¿Y esto? ¿Cómo? Usa el ratón Para encontrar El punto de recuerdo ¿Cómo? Oh Manténlo ahí Un momento Para reconstruir El recuerdo ¿Quieres que te llenar Otra, querida? Oh ¡Mira esta Mesa! No te preocupes ¡No te preocupes! Te arruinaré En ningún momento Estoy aquí Para ti Qué tétrico Esto, bro Es demasiado tétrico Vamos a poner Este Girasol Aquí Girasol Seco Y ahora Sí Podremos tomar Energía Yes Oh yes Y ahí tenemos El punto de guardado Y Aquí Probablemente Podamos Ok Aquí tenemos Un recuerdito ¿Qué pasó aquí? Ahí está Por eso Por eso Por eso El girasol Era tan importante En este cuarto Por favor Es lo menos Lo que puedo hacer Por todo El buen trabajo Que haces aquí Vale Bueno Al menos Si es lo que decía Marianne Que al menos Hay un poquito Algo más que tristeza Y cosas feas Vamos a utilizar Vamos a utilizar Nuestro escudo Y aparentemente Vamos a poder Pasar por aquí Sin que nada Nos haga daño Ah Son polillas Claro A ver ¿Puedo ir un poquito Más rápido? Sí ¿Y hasta dónde Tenemos que llegar aquí? Hasta aquí ¿No? ¿Y ahora qué subimos? Supongo A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué tenemos aquí? Si rodamos esto Podremos pasar Efectivamente Abramos esta puertecita Lo que no sé Es hacia dónde Tengo que ir Bro O sea ¿Cuál es el ¿Cuál es nuestro Próximo objetivo? Ah ya Pero por aquí No puedo pasar Así que claro Tendría que ser por aquí Y tratar de encontrarnos Con tristeza Quizás Sea el próximo Objetivo Será entonces Hacia el otro lado A ver Claro Probablemente Sea por aquí Entonces Aquí usamos la cuchilla Hacemos así Con el ratón Bajamos Bien Vale Por aquí entonces Teníamos que salir Y cruzar a la A la derecha Y aquí posiblemente Entonces Este Lo que estábamos Buscando Por aquí no puedo pasar Si puedo Uy A ver Tomas El manager Del lugar Uy La tristeza Pero si te fuiste Del lugar Este lugar Es enorme Es fácil De perderse Solo Solo Debería conmigo Ok Voy a estar Pendiente De hacia donde se va Para poder Seguirla ¿No? Tomas Recovich Recovich Ah Ella no puede ver Claro Ella no puede ver Lo que estamos viendo Nosotros En la dimensión De la izquierda ¿Era Tomas Recovich? ¿Era el manager Aquí? Creo que Sí ¿Crees que se está Seguirá No estoy No sé Hay un viejo Aquí Muy recientemente Hace muy poco Hubo un viejo Aquí Uy ¿Será Tomas? ¿Era Tomas? Oh No sé ¿Eh? El viejo Todo se ve Lo mismo Todo 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 Y Todo Y ¡Bluh! ¡Hey! Eso no es Muy 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 Bueno Si Si Está Aún Aún Tengo Una Infestación Para Repor Marianne Mira Hasta Hasta ella Siente miedo Hasta Sadness Se fue Ven porque No es Ven porque No había que Hacerle caso A Tomas Y venir a este lugar Investiga el despacho De Tomas Bueno mis brothers Yo creo que vamos a dejar Este episodio hasta acá Creo que ya hemos avanzado Bastante No quiero que se me alargue Mucho el capítulo Espero de verdad De todo corazón Que les haya gustado Que les esté divirtiendo Esta serie A mi me tiene muy metido En la historia Espero que no haya Muchos sustos De aquí en adelante Porque ese último Que tuvimos en el episodio Me mató No me lo esperaba Pero para nada Así que nada Mis brothers Déjense un like enorme En este episodio Si les gustó Suscríbanse acá abajo Si eres nuevo Que es completamente gratis Y nos apoyas un montón Y recuerda que yo soy Memo El hermano mayor De este canal de hermanos Llamado Lesman Bros Y nos vemos en los próximos episodios My brother Los quiero mucho Hasta luego Cuídense Chao, chao